Cuando la talentosa ex-académica Erika Alcocerre apareció buscando un lugar en la voz, México, dejó a todos con la boca abierta, pues lucía irreconocible y aún más guapa al estrenar nueva figura. De hecho, muchos la reconocieron por su inigualable voz antes que por su apariencia. Los seguidores de Erika aplaudieron el saludable reto que tomó, pues si algo se dijo en muchas ocasiones fue que los comentarios negativos por su sobrepeso afectaron en cierta medida su desempeño en el mundo del espectáculo. A pesar de que su nueva silueta no le garantizó la permanencia en el reality show de Televisa, Erika no se dio por vencida y resurgió en las redes con una gran sorpresa para sus seguidores. Resulta que anunció ese estreno de un nuevo sencillo, video musical, disco recopilatorio y show acústico, todo un boom para sacar de una vez por todas todo el talento que se guardó durante años. Por si fuera poco, dijo que recorrerá todo México con su show acústico y además se aventurará a hacer lo mismo en varias ciudades de Centroamérica y Estados Unidos. También demostró que es una persona totalmente nueva por fuera, pues impactó con un radical cambio de imagen, con el que se deshizo de sus chinos, apostando por un sensual cabello lacio. Su sencillo lleva por nombre como yo, y se trata de una versión del tema de Sam Smith, Like I Can, con un increíble arreglo musical de Jesús Leonides. El trabajo de Erika ya está disponible en varias plataformas de música, e incluye una variedad de temas inéditos de años anteriores, que sin duda, dejaron ver su evolución musical. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!